Gracias. 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 Buenas tardes. Saludos a todos y gracias por estar acá. Ezequiel Ocampo, de aquí de $1,000 en La Paz. Primero que nada, quiero agradecerle la asistencia a todos ustedes. De verdad que sin ustedes esto no es vivir así de bonito. Ustedes le han dado colorido a este evento. El toque suyo, la imagen suya quedará plasmada en las paredes de este villar en el primer torneo internacional de $1,000. Así que, señores, gracias a ustedes por estar acá. Un abrazo a todos ustedes y un aplauso, por favor, a ustedes. Ahora quiero presentar a ustedes a los 16 finalistas. Los 16 finalistas de este evento son el maestro Iturbide, que va a jugar contra Robinson Morales, Javier Mera, que va a jugar con Ramón Sandoval. Alain Hernández, contra el maestro Nicandro. Alexander Salazar, contra Arturo. Luis Abeiga, contra Juan Barbas. Guillermo Sosa, contra Moisés Soto. Rodolfo Covarrubias, contra Maestro Sobreira. Y Miguel Almaraz, contra Alonso. Suerte a todos ellos, que haya un buen evento, que haya una buena semifinal, y que avancen los mejores. Suerte. Aplausos. Sánchez. ¿Ya tienes los salones de todo eso? No, pues... Me va a dar chorro y no va a comer esa madre. Les pedimos por favor que tengan un espacio en los asientos para los jugadores ellos después de cada tirada tienen que llegar a sentarse y analizar lo que hicieron a la misma vez por favor los comentarios si pueden hacerlo lo más personal que se pueda en lugar de extenar un plan alto, sobre todo si es una jugada para evitar una distracción en el jugador, eso se va bien a mi señor Bueno amigos, buenas tardes ya aquí instalados para llevarles a ustedes el torneo ya los últimos 16 finalistas Robinson Morales contra el maestro Hitor Bide de Guadalajara vamos a 30 caramolas de los 16 a los 8 ya le puse las llaves a cada rato se les voy a estar poniendo las llaves para que vean quién contra quién va saludos a todos a todos nuestros seguidores que nos siguen desde cualquier parte del mundo primera carambola por nuestro Robinson Morales vamos a 30 carambolas abajo pueden ver ya los patrocinadores de la Copa Villar Online la número 2 la lista está actualizada si alguien quiere apoyarnos aquí podemos poner su marca abajo y tendrán que contactar amigos saludos al Villar La Rotonda les quiero informar que Villar La Rotonda pronto tendrá un torneo de talla internacional también y lo más increíble es que una mujer lo administra saludos a Villar La Rotonda allá en Tepic Nayarit allá con los curas saludos amigos Molina Molina saludos Hugo Guevara que se me llegó siempre lo sigue Hugo Guevara Pichu Pichu Alfredo Domínguez estamos en la primera entrada 0 a 2 arriba nuestro de la PBA bueno ya no me pertenece a la PBA ahora ya se regresó a las competencias de la Unión Mundial de Villar solo desde Jico vemos a Iturbide una jugada cruzada le choca le choca Iturbide Robinson perdió con Almaraz pero perdieron solo de grupos después eran grupos de 3 pasaban 2 después Robinson ganó y ahorita estamos de los 16 para los 8 minutos otro partida Ramón Sandoval con Javier Vera ahorita se las pongo aquí la llave en lo que alguno de ellos tira que toma un poquito de tiempo le vamos a estar poniendo las llaves jugada a quinta banda y tercera carambola para el jugador Colombo Español tiene la doble nacionalidad nuestro Robinson Morales de hecho vive en España suja es española el nacimiento de su esposa ojada número 2 lleva 4 Robins son morales saludos amigos aquí aquí me diría que ya estaba ya en medio malo ya me quería la verdad ya no quería venir ahora muy malo de la garganta pero mire ya me en la noche me fui ahí al hotel estoy tomando mucha agua bastante agua para hidratar y aquí estamos viendo lo siento un poco mejor y hay que cumplir con los compromisos yo creo que si no estuviera aquí estaría yo más inquieto ahí encerrar en el hotel que están viendo las partidas desde internet Edgar Vergara saludos Big Maga y López Indalecia Herrera Edson Arana Jorge Arana Soria Huerta González y César Augusto ayúdenos a compartir amigos para que nuestro deporte siga creciendo Liga 3 el maestro Robinson se va a la jueza al fondo y va a chocar el choque le quita la caramola pero con estas tres llegas cinco caramolas abrimos la entrada número 3 saludos José Castillo saludos amigos saludos hasta Buga ahí a Edson Arana saludos amigos pronto estaremos en Edilín ahí vemos que quedó fuera amigos quedó fuera el que viene ahí al fondo a la izquierda el color linda el maestro Harry Zamora quedó fuera le ganó el pase hubo con Vera Vera le gana el primero y luego Sobreida le gana el pase así que tanto Harry como Casquillo fuera mucho saludos patrón Ara Jamiro Omando vemos a les digo está jugando también el maestro Alain Hernández está jugando contra Nicandro Herrera ya todas son eliminatoriedad que pierde ahora si queda fuera ya después de tres rondas de grupos rápidamente les pongo las llaves dénse cuenta ahí está la llave está de nota ahí está la llave es por si me pregunta quién contra quién ahí están las llaves todo está definido hasta la final así que saquen su como una foto en pantalla si vayan viendo cómo se va desarrollando los encuentros Ramón y se no 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 está transmitiendo amigos no pude entender el formato son grupos grupos y grupos y grupos está bien amigo porque veniente tan lejos para jugar dos partidas como que a veces como que no aguanta la de vera con sandoval todavía no empieza la voy les voy dando el marcador primera carambula para iturbide de guadalajara jelisco todas las partidas son importantes está jugando nicandro contra el maestro alayne hernández está jugando alexander salazar iturbide ya va a usar la de el maestro vera con sandoval les repito ya todos tienen premio pero ya el que pierda queda fuera vamos a iturbide jugada de remercé demasiado rápida no le da chance a desarrollar el efecto por eso cuando toma la banda larga por la rapidez se escurre sale demasiado rápido marcador 5 a 1 perdio robinson 30 26 vamos 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 a los éxitos saludos desde ciudad del tamir al guerrero saludos el anterior me quedé a los 30 yo si llegara bueno llegar a cualquier lugar para mí la verdad es un gusto ganar una partida ya para mí es muy muy emotivo menos porque estar aquí como les he comentado de repente hago una buena partida luego una peor una mejor difícil tendría que empezar a entrenar todo eso tendría que estar entrenando y practicar robinson no no es jugador millón cuando se está jugando de iturbino y le va a ser la cargola número 2 número 2 se acaba de empezar la partida amigos nada más hay cuatro partidas son las que estamos llevando de cual tengo por acá aquí está la de álex pero la que estamos llevando es esta y como siempre les digo no puedo cambiar ninguna partida la que se está transmitiendo esa se pone hasta que termine saludos de granada metacolombia saludos amigos después de esta rola les voy a decir quiénes vamos a transmitir ya les diré podría yo ponerla una cámara que abarque las cuatro partidas pero se verían muy lejos así que mejor de a una por una compartan amigos para que en un futuro en un futuro tal vez pongamos cuatro a ocho cámaras estamos trabajando en eso pero para eso estamos tomando curso curso de edición de vídeo edición de estamos tomando cursos de vídeo varios estoy ahorita en varios varios cursos por internet entonces estamos preparando para ver si los podemos llevar esos amigos o sea que poco a poco yo quisiera ponerlas todas las todas todas las partidas pero se aflutó ahora que no se puede ver para eso los traeros estamos a hacer un canal exclusivo donde yo pueda transmitirle ya todo poner todas las mesas y ustedes se elegirían cual obviamente pues ahí ya generaría un costo y como veo hay muchos que no no sé si estén dispuestos a pagar una cuota bueno así es la idea así le llame porque es algo muy costoso lo que estamos pensando saludos a luis a luis a luis a luis a 7 a 3 no nada de ley no nada más estamos transmitiendo hasta aquí tengo todas pero no estoy transmitiendo hasta en caso de que termine esta les podría poner la otra partida que está en curso ya sea la de alain la de el maestro alexander la que esté jugando mientras tanto una partida la tenemos que respetar muchos también de esta partida y obviamente entra porque ven el título y si la cambio imagínense se vienen todos se hacía se movientan al cuello con su lado por eso se anuncian las partidas lleva tres robinson y cuarto carámona hace rato me ganó a robinson el maestro albaraz una gran partida lo dejó 22 carámonas de una camioneta más chiquita cobramos 100 dólares para que walter arias harry no jugó no sé jugó bien pero de hecho a mí se me escapó harry porque íbamos 26 iguales y una carámona fácil 9 a 3 pero si es el villar amigos ni modo a veces se gana a veces se pierde después pasa nuevamente en grupos le toca ver a y sobre y los dos le ganan a carlos y ahí lo ven sentado ahí de lado izquierdo y turbides de guadalajara amigos el bartolo salud luis fernando venez jose cabilleta salud de mi votación estaremos en colombia amigos estaremos en medellín en barranca barranca bermeja y todavía tengo otra ciudad que me invitaron pero vamos a hacer un programa para a ver si es posible abarcar tres o cuatro ciudades más que no conozco de esa zona de colombia ya estaré más con los parcer bus casi 15 años viajando a colombia amigos 15 años viajando a colombia me acuerdo cuando empecé a viajar a colombia pues es un mundo desconocido es una tierra extraña no conoce a nadie nada entonces poco a poco poco a poco se va abriendo el camino conoces gente empiezas a dar a conocer y en fin es un trabajo de mucho tiempo muchos piensan que esta profesión nada más es de pararte aquí ya la hiciste no amigos esto es mucho mucho tiempo y más que todo siempre guardar el respeto tener respeto a la profesión y también a todos nuestros seguidores los amigos hay que siempre ser respetuosos por fuera sabemos otra cosa pero por aquí no hay que ser excelente 4 al 9 enmarca archi y un buenas tardes saludos desde el valle de Italia de Baja California al norte estamos de los 16 para 8 ahí está marcado el título en el título de la transmisión está marcado como es que mi padre que mi rubio que es otro saludo santo de carregnados la mejor pancita de México aquí está uno de barranca bermeja ya nos vemos amigo en barranca barranca bermeja terminando la feria de medellín nos desplazamos yo creo que el otro día abarranca bermeja vamos a conocer por allá la próxima morales contra veras y gana morales y gana vera esa partida se las voy a llevar así como dice Brian Brian Molina saludos desde su amigo y crema con jugadores ahí está 16 finalistas nos cargamos salud desde villamaría pacífico puerto vallarta saludos saludos también casarrubias que trae su brindín colombiano mexicano que trae su brindín colombiano no le dice que porque apoya más a los extranjeros que los mexicanos a Hugo Figueroa a ver que nos contesta saludos Kevin Rubio ahí aparece Kevin Rubio el 7 de Guadalajara también que bien Rubio Marín Sánchez dicen que ya calle 3 se calle 3 al barrio la viene correteando choca 49 Camerillo Salinas saludos hasta Los Ángeles California nuestro amigo Camerino Salinas Oscar Alfredo Escalante Mata Silver Bomba Álvaro Sánchez saludos a los varios aquí mira que ya estando en los 16 ya fónicos pero aquí andamos a los debes ir a Pamplona la abeja africana ay no 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 te veras que ni me acordaba de mi amigo la abeja africana de Pamplona saludos a mi amigo a mi amigo la abeja africana de Pamplona vamos a ver si te pasamos a ver también Diego Alberto lo que dice saludos saludos a nuestros amigos de Santander de Pamplona de de Gálito Colombia la verdad es que casi toda Colombia se conectan las tradiciones de Villanueva siempre van seguidos desde que luego las estadísticas de las tradiciones y entre México y Colombia ahí se da un agarre todos están casi por la misma cantidad gracias por seguir nosotros cuando controla el hermosillo el surdo como dice el maestro la madrid el surdo el bello sin el oro el maestro hermosillo el otro choque varias mechas tiene muchas caídas dice Fernando número 6 para 8 ya lo están diciendo a 30 tincas agobias apoya el villar nacional internacional bueno ya ves que dicen que apoyan vamos a a los villaristas colombianos dice que ahora ya son ya ahora apoya a los nacionales internacionales para que hay hormigas como hormigas culonas y así se llaman y no creo que es no creo que es algo o que o este no sea una mala palabra así se llaman las hormigas colombianos son unas hormigas grandotas grandotas imagínense por qué se llaman así vamos a arrancar caminueja ya estaremos sacando fotos ahí de esas hormigas me estuve documentando si ya ya vi que está Robinson Morales bueno nuestro Iván Rosales ahorita va a ir poniendo en los comentarios los marcadores de todas las partidas para darles todo el servicio que ustedes se merecen amigos un esfuerzo que hacen de verdad es que vieran también a Iván Rosales muchos no lo conocen pero es un tremendo organizador ahí no se le va nada nada que tú eres mi amigo que este que llegas tarde nada 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 aquí si no vienes pierdes por mi favor muy estricto como debe de ser todo eso es darle formalidad a los torres excelente traducción son 16 para 8 si me asistamos 16 para los 8 si gana Robinson a Iturbide y almaraza al maestro Sandoval va a jugar la partida Robinson contra Vera bueno son las posibilidades pero también tiene tiene el rival así que no hay que dar descartado a ninguno de los dos porque también este joven Iturbide es de peligro es un gran jugador últimamente ha subido mucho de juego ahí en Mexicali quedó subcampeano y más para que de que lado más calaiguana debes ir a arreglarlas a arreglarlas si verdad que vengan a cooperar porque yo no también me me pongo a pensar en cuánto gasta un villar para para reunir a toda esta gente a todos esos comadores la bolsa el esfuerzo que hace un villar imagínense nada más y luego luego si tienes razón este algún amigo que dice que no nos lo pasamos criticando ni modo dicen que nadie nadie es perfecto bueno ni en los mejores torrenos del mundo podemos ver tanta que que todo sea perfecto siempre siempre hay algo que no nos va a gustar a nadie no te gusta un jugador las mesas las bolas el paño todo todo le echamos la culpa Iván Rosales Alexandres dice que ahí están los marcadores que nos proporcionan la troca del villar Alexandre Salazar 2 a 13 perdiendo Alexandre Salazar Nicano 5 a 4 arriba Alex Alvarado saludos 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 desde Sagomoso Boyacá Colombia saludos allá por Boyacá saludos la pata Moisés Soto la patita del villar que había eliminado en un partidazo con el maestro Luisa Veiga para haberlo liquidado y empezaron a fallar a fallar y el que no falló el último fue la patita que me lo resetea que lo deja por la buena al maestro Luisa Veiga que se fue como niño regañado hasta su esquina incrédulo de ver como le habían sacado esa partida ya nos estamos mosqueando ya nos están invadiendo las moscas jugada de tiki para Robinson carambola número 3 bueno ya ahorita ya empieza como dice un amigo empieza lo bueno porque ahorita ya no hay nada aquí si pierdes ya adiós saludos corrientes de venir me da pesar de quejarse todo aburrido pero no ve el maestro Ramón Sandoval dos carambol ahí están los ahí están los este los marcadores amigos se les vamos dando les digo es imposible llevarles todas las mesas pero ya estaremos enocendo en eso Oscar Cabanzo salud Francisco Albarrar me están cerrando Moisés Otal de a a a la pata saludos desde España Diego Toluna saludos a España mi amigo Pericles Álvaro Gonzalo Osvaldo Silva Gama Lupercio Antaño Alvera Cristian César Medina está Tepic Nayarit creo que César Medina juega en el Villar la rotonda o no porque cuando lo conocí iba la rotonda como que ya no lo veo por ahí bueno yo me imagino que hay ahí porque eso es lo mejor y el que hay en Tepic Nayarit ahí con los coras Jaime Canarias Salud Armando Contreras va a estar súper bueno los partidos y siento que las partidas quedan así Pedro González saludos amigo ahí está el tres veces campeón de Panamericano Pedro González Pregolima González Diego Villar cuáles nos quedan ya les dijimos ahí están las llaves ahorita se las voy a volver a poner para que estén se las vean por la repente alegre que se las pongo jugada de zig zag y no ni siquiera pinto cinco a tres se sigue arriba hoy son murales gracias a ti césar francisco por seguirnos los más fuertes de méxico para la patita así como dices que lo más fuerte yo creo que ya todos son fuertes luego te toca hay muchos jugadores que luego no no conoce y te dice no juega nada pero no juega nada mal porque te vienen jugando muy bien el nivel de méxico cada día crece nuevamente está retomando su nivel jugada cuatro manos de Robinson Morales dobleteando la gula blanca miren dónde la ponen zona de preparación estos jugadores ya pertenecen la liga no sé si está en la blantesa o la francesa creo que han dado por ahí y pues tienen escuela diario un diario practica entonces por eso vemos que las tiran así dice archi yulo es fácil criticar la liga española así son todos en la siguiente ronda juega maras marco escamilla está ahí está ahí al fondo ahí lo ves sentado yo la méndez edgar pañez marinas carnaval campus desaparece nuestro césar medina césar medina de tepic nayeri recién maestro cómo ha subido de mi juego césar medina me acuerdo cuando me saque ya tenía que subir de categoría como que tenía miedo y ahora ya yo creo que ha subido un 30% todo juego y eso que me ha llevado a ser un gran jugador maestro césar medina salud hasta el villano rotonda ya en tepic mayor salud a su caldás a los amigos nosotras nosotras más de y por vidi que mira la carambola número 6 nuestra sobrega no está jugando sobrega de hecho sobrega dejó fuera a robinson antiguo a jars mora el que está ahí al fondo pedro crespo se cambia no no cambiamos a nadie más aquí aquí respetamos las partidas las que tú estás viendo es la que se va a transmitir y no cambiamos ninguno hasta que termine a lo mejor ponemos el final de alguna otra partida y bueno rápidamente lo que la pinza al maestro robinson le pongo las llaves ahí tomen nota ahí está todo toda la información ahí ya se las estoy poniendo sáquenle un pantallazo ya ahí ustedes van sacando sus estadísticas sus conclusiones pueden ir poniendo marcadores no sé ahí ustedes lo que sí la llave nos da que si robinson gana y el maestro vera gana se van a enfrentar robinson morales contra el maestro javier vera que podía ser la luna final super adelantada y cuando sale nos dice que arturo zamora 14 10 a salas a jose ángel pelayo otra más para robinson diga su carambola número 16 otra les digo porque ya se me fue una de el maestro robinson jugada de presa 5 la garra 3 otra más de 3 qué interesante va a estar la partida de si es que se da robinson contra vera allá le ganó robinson en bogotá le ganó a vera dos juegos a uno aquí sería como que la revancha en buena partida porque sería sería como una final adelantada jugada de robinson la tira suave por el casa además se le iba a quedar hasta el fondo diga su carambola número 17 17 por 6 nicandro 10 a 9 sobre alain irlandés los marcadores que nos proporciona una gran retruque del villar de gana rosales era 14 a 5 a sandoval y si vamos casi van parejos en lo que es robinson con el turbide y también sandoval con vera o sea que casi casi van iguales y por lo que sería la partida se va a dar como se nos acabó de comentar sería la próxima partida el maestro verá con robinson morales méxico contra españa amigos y sería sería adelantados por decir que el que ganara esa partida fuera el campeón pero hay tantos jugadores buenos que la verdad no nos adelantamos eso no son pronósticos saludos aunque los profe del millar se van a se va saliendo van al descanso la otra 10 y el 8 6 4 partidos luego las otras 4 así como dice iván rosales hay iván rosales le está diciendo quien contra quien y todos ahí tienen todo amigos ahí tienen toda la información a la mano la verdad es que todo este torneo se les está informando casi paso a paso como va desarrollándose el torneo los más para robinson llega a 19 el maestro vera ganando de 6 a 5 el maestro Nicandro ganando por una carambola armando contreras fíjense ya armando contreras haciendo sus módicos dice que es lo que comentó y si se está dando tu comentario amigo armando contreras casi casi le ando satinando ahora ahora sea interesante verla la lista que está aquí la llave y ver quiénes quiénes son los finalistas sería interesante saber quiénes creen ustedes que van a ser los finalistas yo creo que ya el campeón podría ser algo que cualquiera podría atinar pero quiénes serían los dos finalistas serían interesantes saber a ver ustedes qué opinan amigos quiénes serían los finalistas serie de cuatro para robinson llega a 2191 procesos no de hacer y de 6 lleva 20 a 5 lo que les comentaba y aquí vamos 21 a 6 el maestro el maestro Iván Rosales en todo también estaba con un servidor no pierde detalle de todo ojalá si existieran existieran más este personas personas jugadas que les guste el villar así como Iván Rosales un servidor que estamos al pendiente de todo hasta el mínimo detalle y eso es importante amigo acaban de dar amigo Raúl Torto nos acaba de decir Iván Rosales cuáles son las partidas que siguen están jugando el primer bloque de 4 ahorita siguen otros 4 serie de 6 para nuestro Robinson y ahí tuvieron la 7 estos jugadores ya están muy la verdad es que muy difícil ganarles dice Robert Vera contra el Maraz Vera Morales no pues Vera pero quién será el otro sería importante cuál va a ser la serie de 7 llega a 25 carabolas Morales 8 carabolas llega 25 25 a 6 el maestro Vera 21 a 5 si no se pueden enfrentar Vera y Morales porque se enfrentan entre sí que es lo que ya les estoy comentando esa partida yo creo que es la que les voy a llevar a continuación así que váyanse por los para seguir hasta por las medicinas porque va a estar buenísima esa partida no se no se si si se su esposa no se pero no se va a pasar se va a pasar 7 7 25 se remota la partida entre ribera sandoval que va muy abajo sandoval no se se tuvo el que ya les había comentado que él eligió en vez de transmitir y que bueno vienen a donde llegó yo creo que si hubiera estado transmitiendo no hubiera llegado es lo que yo le decía mejor te dedícate a jugar porque transmitir te vas a perder como yo y ya ya hizo hasta su canal hay que seguir los amigos hay que seguir a Ramón Sanloval acabas a su canal se convirtió ya en un buen narrador antes tenía miedo de narrar ahora ya se ha convertido en un buen narrador de acuerdo cuando empezaba le daba pues no era no se desovolvió también y aparte no le prestaba en el micrófono aquí ya se consolidó en Villar Online y él ya decide decide hacerlo por su cuenta de repente estará transmitiendo con nosotros cuando él pueda y quiera nosotros Villar Online les repetimos solamente apoyamos le damos la oportunidad a los que han venido pediendo de apoyo tanto para narrar y a varios que nos hemos ayudado con consejos cómo empezar cómo adquirir su equipo todo eso hace poco lo morales armaraz o con bueno contra armaraz dice es así se puede dar al rato voy a subir una encuesta a ver a ver si ya no regalamos nada antes estamos regalando algunos obsequios pero vieron en la que nos metimos algunos que ni siquiera le atinaban alteraban los marcadores y pues nosotros nos damos cuenta porque llevamos todo el registro y todavía dando ahí que sigan lejos y le que no sé qué que no hacer trampa entonces ya recibimos ya los antes regalábamos playeras o artículos que nos bien aficionados nos obsequiaban los mismos patrocinadores que que tenemos también eso se los nosotros se los dábamos a ustedes me lo sacaban unos como dicen unos por otros ya no damos nada me puedes decir como va alexander ahora te les digo como va alexander ese remarcador nos está dando un gran rosa caramba 8 para y tú lo mire jugada en línea jugada en línea no ahora directa carambola 8 fácil no se las ha dejado el maestro robinson la y tú lo mire como a jugar no como a los a los a los cárter en el corte como rubias como no se hay como que tiene un perfil así medio bajito pero de repente esto lo está en la final y está ganó el turner así es como arroz que carambula acaba de hacer nuestro robinson tremendo la marcia y entre bandas cortas y larga haciendo la carambula número 27 saludos alvaro jaramillo de viva villar en casa que esperemos que esté en la copa villar online y es la novia o esposa de el que está jugando la salva pacheco saludos y la zapata 27 8 estamos dice que la página ha sido tuve que ir con un amigo que trabaja en la universidad se le puede expulgar toda la página en la que no está moviendo y quién sabe qué tanto le hice me dijo ya de aquí no le muevas cómo ha sufrido con con esto últimamente vamos a ver lo que se quita el maestro les pongo nuevamente en la llave estamos ahí teniendo la partida y torni de contraronación de la sandoval a la ley la grada de licandro y la lucha de salazar contra arturo que se las que siguen ahorita es cargó la edad y en esa bella contra el barba césar un sesoto como arroba sobre ira y almaraz contra andorza del kilómetro presión el jairo dice sí para que sí para el pensador la visita el pachico saludos a todos lo que sí les puedo decir es que ya muchas familias acompañan a los jugadores y esos es un bonito de los esposa del torneo ojalá los no se centraba en ella dice para una juego para el torneo si de todo sea que sea bueno yo creo que no porque veamos a alguien pues de cierta manera le podemos faltar al respeto al contrario, todos vienen acompañados, el hecho de que estén aquí vienen acompañados por alguien, lo repito, ya sea por algún familiar, debe ser, no sé, su esposa, en este caso no, no sé, pero se están animando las mujeres a seguir nuestro deporte. Y ahora vean, 23 a 14, a favor de Alexander Salazar con serie de 11, el maestro Salazar despertando, que es el lugar del mundo, el maestro Salazar, de allá de Bellín, Colombia, un registro, no tuvo que meter todo el efecto abajo para que cuando tomara la tercera machucara, y miren, qué buena, Carabola 2, 27 a 10. Carabola 3 para el maestro Victor Vide, 11, 12 a 27 a 10. Serie de 6 de Nicandro, 18 a 10. Y fíjense que yo les quiero comentar también respecto a las series que nos está marcando ahorita el maestro Iván Rosales. En este torneo hay muchas series, amigos, bastante series, miren, ha habido series de 14, de 13, de 15, de 10, de 9, pero constantes, eso aún atribuyen del material de juego. Y me están viendo el paño medio que llegó para quedarse, creo que este paño va a dar mucha lata, van a ver, van a ver si no, 3 mil pesos por introducción, aproximadamente 150 dólares para México, y el extranjero será otro precio. Un saludo al latinoamericano, Fuenso Luis, por recibir el tercer lugar del mundo, Alexander y el maestro, Miguel Lavillaz, el jefe de jefes, el jefe de jefes, es el maestro, Miguel Lavillaz, el jefe de jefes. Jesús Laras, también Arturo Monete, en el tercer lugar del mundo, me gustó bastante el formato, fíjense que a mí también me gustó el formato del torneo, porque cuántas veces viajamos a un torneo, jugamos dos partidas y ya nos vamos, aquí puedes jugar, pasas a la otra ropa, sigue jugando otro tanto, pasas para seguir jugando, por lo menos ya jugarías cuatro partidas y pasas, lo que muchas veces juegas dos y a dos, y muchas veces vienen de acerco, largas, de grandes distancias recorren para ver aquí. José Pañagua también dice que tuvo un tercer lugar Estamos hablando del mundial Me refiero que una cosa es mundial y otra es copa del mundo Es correcto, ahí le están corrigiendo Hay que tener en consideración Una cosa es el mundial y la otra es la copa del mundo Copa del mundo ahí Si no me equivoco entre 14 y 16 Y el mundial únicamente 1 al año Vemos a Robinson, jugada cruzada, todo el defecto Buena carambola, no es la carambola, número 28 Está jugada 4 de 4 a 5 bandas En donde va a poner nuevamente la bola blanca Robinson Morales Desde que la tomó y la velocidad que le dio La toma exacta y amigos Robinson Morales va por la carambola del triunfo Y nos prepararemos para nuestra siguiente partida Ahorita que termine les voy a poner la llave como está Y ahorita decimos que partida nos vamos a pasar Pero Black Series vamos a pasar de esta partida que sigue a la otra Es la de 3 para Robinson y amigos se acaba la partida Gana el maestro Robinson Morales Siguiente partida que así como van las cosas Lo más seguro es que se vaya a enfrentar al maestro Javier Vera Esa la tendremos en unas dos horas más Marcador final ahí se los dejo 11 a 30 a favor del maestro Robinson Morales Y antes de irnos les dejo las llaves para que estés saquen sus cuentas Ahí vean amigos Vean, vean, ahí está la llave Sáquense las siguientes partidas Son las que están del lado derecho Cortamos nosotros, regresamos